Bueno, me pasaron a este meme para que explique Muchas veces una vez que gente que tiene un grado de educación o un nivel de educación mayor o uno hace errores muy pelotudos o sanatea directamente yo supongo que este meme apunta a eso, ¿no? como que parte del diploma de la escuela secundaria hasta un doctorado y un postdoctorado que sería la puntita de la pirámide hace una derivada utilizando reglas no por definición, que es un chamullo como que cancela la D con la de X le queda X por X X al cuadrado hace aparecer un menos o es como la raya de la división que queda con el menos acá la derivada correcta sería o hecha correctamente porque el resultado está como cocinado para que dé sería la derivada del numerador la derivada la voy a representar como una apóstrofe por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador voy a poner como una apóstrofe dividido el denominador al cuadrado la derivada de la constante es 0 o sea que 1 derivado de 0 me queda 0 por X menos 1 por la derivada de X es 1 eso es derivando usando las reglas entonces la derivada de X de 1 sobre X sería 0 por X es 0 menos 1 1 por 1 es 1 menos 1 dividido X al cuadrado ¿qué es el resultado que le da acá? yo el chiste lo entiendo como que que apunta a eso bueno hasta el próximo video recuerden este meme me lo pasaron yo no lo había visto si tienen algún meme para que para que expliquen me lo tiran y cuando tenga tiempo los voy a ir sacando hasta el próximo video ¡Gracias!